Y buenas noches tengan todos ustedes sean bienvenidos a esta transmisión especial en la cual por alguna extraña y misteriosa razón estamos teniendo un crossover con quienes pues con los del equipo de S.A. Y vamos a empezar a presentarnos por orden alfabético a quien tenemos de este lado primero que nada el buen Daniel Villamil mejor conocido como el Wookie ¿Cómo estás? Hola buenas noches ¿Bien? Perfecto como lo pueden ver está increíblemente cómodo y acomodado en lo que viene siendo esta transmisión y alguien que se está poniendo las pilas y dice no yo no quiero estar tan cómodo ni tan acomodado el buen Sico ¿Cómo estás Rick? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy tratando de no dar el charolazo tan fuerte con la frente pero bueno ¿Cómo están? Y bueno finalmente pero no al final tenemos a alguien que estaba revisando y que al parecer le estaban hablando porque se quitó el audífono el buen Night Boy ¿Cómo estamos? Buenas noches Aquí todo en orden checando ya sabes a toda la banda desde el Watchtower Eso está excelente y bueno ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno de entrada esto es una especie de experimento mágico como cómico musical como podrán ver por la cantidad de ventanas que se está compartiendo en este momento Y es una transmisión que viene siendo exclusiva únicamente para los Patreons de ahora sí que dos podcasts que tenemos de hecho pueden ver los logos aquí aquí arriba Que es Destripando Patreon Edition lo podrán ver ahí por el logo y churros y palomitas también Patreon Edition muy original el que hizo las dos covers ya que les puso el mismo subtítulo entonces este pues ya que chingados Y ¿Qué carajos vamos a hacer? Es un commentary track de una película ya los hemos hecho recuerden que el primero que grabamos para Destripando fue el de Deadpool ¿Verdad? Este Night Boy ¿Hace cuánto fue? Hace un año, hace un año, hace un año Es correcto, exacto, no pues sí fue el 14 de febrero ¿No? Por esas fechas me acuerdo las promociones que tenía y bueno ese era para los Bien románticos nosotros ¿No? Y pues ahora decidimos hacer otro pero sobre una película muy reciente que se estrenó fue hace unas semanas que es Justice League Dark Justice League Dark es una película animada de Warner Brothers y bueno en vez de platicarles acerca de qué trata la película antes que verla Pues vamos a empezar a verla y vamos a empezar a comentarla entonces ustedes Patreons van a recibir el audio de esta transmisión Y a partir de cuando yo dé la señal nosotros vamos a estar viendo la película y pues vamos a estar platicando acerca de ella Entonces aquí es donde hacemos las preguntas de rigor Wookie ¿Estás listo? Listo El buen psico trópico ¿Estás listo? Se hace lo que se puede, venga Digamos listo pero preparado también y el buen Richard Grayson por allá mejor Roger, let it move out Ok, pues entonces vamos a empezar lo que vienen siendo las transmisiones de esto y la película empieza a arrancar a la de 3, 2, 1 De hecho ustedes ya la pueden ver aquí este al lado y empezamos con el logo de Warner Brothers Animation Hay algo que les vamos a platicar luego en inglés pero que tiene que ver con este universo fílmico animado de Warner Brothers Animation ¿Qué películas hay previas a esta en el universo animado este Rick? No sé si nos puedes platicar un poco acerca de eso Sobre todo ahora que creo que ha estado bastante bien lo que es el universo Warner como tal Definitivamente yo creo que es el universo fílmico animado más desarrollado mucho más que el de Marvel El de Marvel, la verdad han hecho una muy buena labor Y pues han explotado bastante, bastante todo esto Nightboy se la sabe de memoria y cronológicamente yo creo que uno los podría ilustrar muy bien Pero definitivamente han hecho una muy buena labor en todo lo que se refiere a todos los grupos Han trabajado con él y sobre todo han tratado de hacer ya adaptaciones de obras Digamos como seminales de cierta manera Exactamente, Buki vamos contigo ¿Esto está adaptado en algún arco argumental de cómics esta película? No realmente, está como muy, de hecho lo dicen en alguno de los extras Más que adaptación está basado en, se podría decir que fue en el run de Justice League Dark del nuevo 52 Exactamente, que es un título que yo creo que empezó a pegar de una manera bastante interesante Pero bueno, además del contexto pues vamos a hablar ahorita y vamos contigo Nightboy Bueno, tenemos una característica y yo creo que esto es de las secuencias que se liberaron de la película Antes de que se lanzara en vez de lanzar un, bueno, salieron algunos teasers o trailers Pero soltaron como que los primeros 5 o 7 minutos que es precisamente lo que estamos viendo ahorita ¿Qué tinte o qué es lo que nos está mostrando ahorita con este Justice League Dark? ¿Y qué diferencia tiene con la Justice League Nightboy? Bueno, básicamente lo que estamos viendo es, o lo que se puede apreciar en el Justice League Dark No es una clásica amenaza de un ser extraterrestre o de un grupo de villanos Sino de seres de inframundo o demonios, se le puede llamar, seres místicos para ser un poquito más concretos Y como las personas que son poseídas de una u otra manera son las únicas que pueden ver a estos seres Y como nos, a diferencia de muchas series de DC Animated No está concentrado en una sola ciudad Sino es a lo largo del territorio norteamericano según el universo DC Donde aparece primero en Midway City, que es donde está Wonder Woman No, Washington DC, perdón Y la segunda es en Metropolis ya con Superman Con el traje del New 52 El traje de Superman en toda esta serie de animaciones Yo creo que es más vistoso Y se ve mucho mejor Incluyendo los dibujos de Jim Lee Y aquí es algo que mencionas y que creo que es muy importante Porque vemos cambios precisamente en los trajes Y vamos ahorita contigo, Zico Porque también el traje de Wonder Woman es distinto Batman es, yo creo que el que se respeta casi en su mayoría Pero aquí estamos viendo, yo creo que algo que es lo que nos da el tono más importante Es una de las escenas más fuertes Sobre todo, yo creo que para quienes tienen descendencia Tú cuando viste esta secuencia, ¿qué tal te pareció, Zico? Esta, fíjate que yo creo que es la secuencia más fuerte que hay en toda la película Es muy ad hoc que salga con Batman Yo creo que es el momento, el hilo conductor, el que vende, el que todo Y muy ad hoc Me recuerda, fíjate mucho Ahorita viéndola Para los que leyeron el arco de Kevin Smith de Darth Vader Yo creo que es muy del estilo Como el Garten de Vil en la animación Y aquí es, yo creo que es la secuencia que precisamente nos está dando el tono Porque al final de cuentas es Justice League Dark O la liga de la justicia dark, oscura Que para los que se quejan de que el universo fílmico con Snyder y todo es bien oscuro Pues todavía se puede hacer más oscuro para que no digan Pero efectivamente vemos una secuencia en la cual los héroes se ven incapaces De salvarlos a todos O sea, Batman logró salvar a una víctima Víctima inocente Logró salvar a una niña Pero no logró salvar a la madre Y aquí es donde tenemos la confrontación Vemos diferencia en los distintos personajes de la Justice League Wookie, ¿por qué crees que agregaron a otros personajes en esta alineación de la liga de la justicia? Como el buen John Stewart Puede ser una, el no consiguieron a las voces de siempre Y algo que ha caracterizado a DC Animated Es que respeta la voz Batman ha sido el mismo desde los nuevos 50 Desde Justice League War Bueno, Flashpoint Hay como que da la estafeta Kevin Conroy a ese nuevo Batman Que es el Silent Shield Y puede ser eso una Y la otra es ser incluyente y demostrar que Como se ha mencionado en otras de las películas La liga de la justicia, si son los más importantes Los siete clásicos Pero van trayendo nuevos reclutas conforme se necesita Que era más o menos lo que pasaba en el Justice League Unlimited Que es un concepto que a nivel personal me gustaba mucho Porque era, tienes el Big Three Pero no importa quiénes más vayas a agregar Y aquí estamos viendo una cuestión ¿Cómo convences a Batman de que necesita ayuda? ¿Quién o cómo le mandas un mensaje de texto? ¿O qué onda? ¿Tú cómo ves esto, mi estimado Nightboy? Pues mira, básicamente Yo creo que La manera menos efectiva para contactar a Batman Es por la manera que lo están haciendo, ¿no? Así como que Ah, te voy a mandar un mensaje oculto Y te voy a tratar de jugar contra... Señales de humo Porque Esa es la más efectiva Porque honestamente Batman está acostumbrado a... Y está preparado para cualquier tipo de ataque, ¿no? Ya sea mental o físico Siempre está muy alerta Entonces Yo creo que hay Aquí más que acierto Fue un error la manera de llamarlo Porque es Lo primero que pensaría Batman es Esto no es un llamado de Alguien que quiere aliarse conmigo Que me está atacando Y Constantino Constantin para los turistas Este... Pues tampoco hay así como que muy buenas migas con él, ¿no? Un pequeño error que sí tiene esta... Y aquí nos estamos cambiando de ubicación Y casualmente nos vamos a Las Vegas Y tenemos una cuestión que yo creo que es bien interesante Y esta sí está basada en algún elemento En algo que apareció en una historia previa Si no es la historia per se Pero con un nuevo elemento Que estamos agregando Y es otro personaje Y este sí aparecía O no aparecía en el Justice League Dark Este... Etrigan Sí, ¿no? ¿Tú te acuerdas de eso, Rick? Se le hace mención Leve Definitivamente Es un gran personaje Sabemos que desde la época de Kirby Él es el que lo crea Siempre ha sido Un hilo conductor Aparte que aquí lo manejan muy bien Fíjate que no recuerdo exactamente Justice League Dark Yo la compré Secuenciada No, no la leí toda Yo leí más bien los crossovers Pero definitivamente Es un gran personaje Jason Blot Como tal Va a ser Y la verdad Lo utilizan muy bien Aquí aparte Me encanta El cinismo de Constantine Como dice mi carnalito Purita Purista Pero jugando con los demonios Es una gran partida Y muy interesante Aparte aquí sí nos andan con pedazos Y más adelante Vas a revisar Y seguramente va a ser un tema Que le puedes cuestionar Al demás equipo En dónde se realiza la partida Que es lo más interesante Exactamente Bueno de entrada estamos en Las Vegas Pero eso no es todo Y bueno John Constantine Es un personaje Que tiene cierto carisma Fue creado por Alan Moore Apareció en el cómic De Swamp Thing Cuando fue El glorioso Ron Que básicamente fue el punto de partida Para Vértigo Y aquí ya vemos Elementos que se agregaron En el Justice League Dark Que es precisamente The House of Mystery ¿Qué carajos es The House of Mystery Wookie? Es la base secreta Por decirlo así Del equipo Digo aquí todavía no se forma Pero aquí guardan Todo lo paranormal John Constantine Es donde Lo esconde En la serie Que todo el mundo alabó Y casi nadie vi Por eso la cancelaron Parecía Salió su versión televisiva Se podría decir Ahí estaba el casco Del Dr. Fate Y más artilugios Ahí los tiene Es como Para los que vieron El conjuro Que ellos Los Warren Guardan todo Para que nadie pueda Acceder a ellos Y hacer el mal Funciona parecido Solamente que la casa Es mística Así que se puede Transportar como El castillo Del Conde Pátula Es una muy buena Referencia Pero es un poco Esa sí Es como para viejitos Si se acuerdan Del Conde Pátula Pero Pero si se acorda El Millennial del grupo Que es el Wookie Pues ya creo que No estamos tan mal ¿Verdad? Una pregunta Porque hablando ahorita De los títulos de Vértigo Me estaba acordando De Danny the Street No sé si se acuerdan En Doom Patrol Imagínense ¿Qué carajos pasaría Si The House of Mystery Se estacionara En Danny the Street Que bueno Actualmente Cambió En el nuevo run Tiene un cambio Particular Ese personaje De Danny En Doom Patrol Pero bueno Volvamos a la película Night Boy ¿Qué carajos está pasando? Porque aquí ya se enoja A alguno de esos Malditos demonios ¿Qué onda? ¿Por qué se enojó? Pues mira Básicamente Es muy sencillo ¿Qué es lo que pasa Cuando tú pones A tres demonios Como son A Benazar ¿Qué es? A Abnegar Los nombres Son tres villanos De la Justice League Del Silver Age Lo que puede pasar Nada más Cuando pones A Constantine Y a tres demonios Todos los tres Van a hacer trampa Los tres Van a tener Corridas Que van a ganar Lo que dice Constantine Sabes que Ok Me ganaste Es interesante Voy a postar El House of Misery ¿No? En la siguiente mano Obviamente Constantine Descubre la trampa La revira Hacia una trampa mayor Y este Y pues básicamente Es así como que Ah maldito Me engañaste Nos engañaste Nosotros queríamos De House of Misery ¿No? Entonces es así como Como que Sabes que El único que me puede ayudar Es Etrigan Así es que Jason Blob Con permiso No me sirves Necesito a otra parte Jason Blob Para que no se libere Etrigan Por la maldición Que representa para él Y hasta donde Tengo entendido Cada vez que Etrigan Aparece Pues Jason Blob Termina siendo Una muy Vidaable Visita Al círculo Que pertenece Hay que recordar Que Etrigan Es un demonio De nivel medio Pocos Que puede hablar Pero Su nivel Lo demuestra Rimando Todo lo que dice Todas las frases Que dice Siempre las va a hacer En rima Obviamente Al rechazar La petición de ayuda Por parte de Constantin No le queda No le queda otra A Constantin Más que decir Sabes que No estoy pidiendo Permiso Te estoy diciendo Que me ayudes Y lo que estamos Viendo ahorita Es precisamente Es eso La batalla La batalla De Etrigan A fuerza A Constantin Y Este Etrigan Es muy caracterizado Como tú dices De hecho Neil Gaiman Creo que fue Quien lo explotó Un poco más O Bueno Otros autores también Porque hay distintas Como que castas En el infierno Y una de esas castas O clases sociales Es precisamente De los demonios Rimadores Que ya están Un poquito más Encima De De la cadena Alimenticia Por decirlo De alguna manera Este Y Bueno Obviamente El triunvirato De tres Válgame la expresión Son los que De los que eran Los menos Meros chidos Hasta que Lucifer Decidió Salir del infierno En el ronde De Sandman Que por cierto Este Recuerden que tenemos Ahí un Un Sandman Para principiantes Con Con Majo Para que se vayan Ahí a escucharlo Este Por ahí Lo 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 Van a encontrar En Youtube Y bueno John Constantine O Constantino O como le quieran llamar Es una figura Bien interesante Debido al manejo De personalidad Que tiene Porque es un hechicero Pero que Cuáles son las características Que lo definen a él En su personalidad Rick Que nos puedes platicar De él Bueno Como les decía Constantine Es un cínico Ilustrado De cierta manera No sé Cómo definirlo Mejor Es una persona Que Realmente No tiene Límites No tiene De cierta manera La moral Como lo tenemos Todos los demás ¿No? Realmente Va a conseguir Lo que quiere Va a hacer Lo que tiene Que hacer Por los medios Que lo tiene Que hacer Es una Moral un poco Gris Muy interesante En lo que es Su moral Es muy gris No me siento Feliz Pero ahorita Estamos viendo Uno de los personajes Que yo creo Que es más Interesantes Y que Está aquí Y su Último run Con Paul Dini Fue buenísimo Creo yo Aunque fue un run Muy corto Háblanos de Satana Wookie ¿Qué nos puedes decir De ella Además de sus Medias de red? Bueno Es la maga Por excelencia Del universo DC Para su Su poder Para que lo pueda usar Tiene que hablar Al revés Así como De Trigantina Que habla Arrimado Ella tiene que decir Todo al revés Para que sirva El hechizo Y en alguno De los múltiples Redcons La volvieron La hija De Satara Quien entrena Bruce Como escapista Y de ahí La relación Tan cercana Pero eso Fue en un redcon Porque según yo Desde el principio Se establece Como la hija De Satara ¿No? ¿Tú nos puedes decir Algo al respecto Nightboy? Originalmente Es la hija De Luigi O de Johnny Satara Como quieran decir Y de Sindela El redcon Al que se refiere El Wookie No es tanto A que sea La hija De Satara Sino Más bien El redcon Va hacia el lado De que Bruce Wayne Es entrenado Por Satara De escapismo Básicamente De ahí Cuando es joven Es cuando Él conoce A Satana Y pues obviamente Aquí hay dos versiones Muy interesantes Sobre Satana Y la relación Con la Bad Family La primera es Por la edad Que manejan En esta película Y en la mayoría De los cómics Satana Y Bruce Wayne Tuvieron sus que ver Se echaron besos Un rato Hasta que Bruce dijo A tu libro De Children I Know Ay, ay Me espantan las mujeres Exactamente No, ese es el Capitán América Te equivocaste De Universo En Young Justice Es parte del Justice League Society O del All Stars Y Satana Es de la misma edad De Dick Es más bien Miembro De Young Justice O lo que me dirían Siendo los Pink Titans En ese El equivalente Y también Tiene que ver Con Tiene sus que ver Si echar besos Con Dick Grayson Pero All the Chicks All the Chicks Dick Dick Entonces No es como que Gran sorpresa Y esa es básicamente La relación Y eso Yo creo que es más bien El reto en el que se refiere Eso lo hicieron Durante El Batman De Animated Series De una manera Espectacular Sí Y después lo retoma El mismo Paul Dini En su En su Tienes razón Ahorita Pero de repente Ya tenemos A otro personaje Si se fijan En todo este periodo Nos han estado Presentando Poco a poco La alineación No hay un equipo Propiamente Del Justice League El Justice League Se lo toman Prestado Porque Batman Está presente O sorpresa Este Hasta en el Suicide Squad Recordemos que Estuvo en Asalt on Arkham Y ya tenemos Varios integrantes Bueno Constantine Tiene algo De intereses Por ahí Por asociación Ya vimos a Jason Blood Satana Si es buscada Explícitamente Para esta solución Y Boston Brand Boston Brand Ahorita que hablaban Tiene una relación Precisamente Con los voladores Grayson O The Flying Grayson Que también se fue Montando después Que a final de cuentas Es trapecista Pero ¿Por qué Boston Brand Es un personaje Que es importante O relevante Aquí Vamos contigo Rick Ok Boston Brand Como tal Es el buen Deadman Como tú Dices Aquí Se narra Sobre todo El hecho Bueno Para los que no lo sepan Boston Brand Tiene la cualidad De poseer gente Como tal ¿No? Él es un alma En pena Un espíritu chocarrero Por decirlo De alguna manera Y pues como tal Lo interesante Es ¿Qué condena? Calma Pelucía Méndez Y murió de amor Y murió de amor Entonces Este Deadman Lo más curioso Muy bien aquí Porque es El poseedor Como tal Trata de Va a ser el que Funcione de cierta manera Como El agente secreto El que se va El que puede ir Infiltrándose Más fácilmente Pero Deadman Como de cierta manera Es muy interesante Y también Es el que Enfrenta Y confronta A Batman ¿No? Curiosamente Es el El colado El que no pertenece Al grupo El que tiene que demostrar Su valía De cierta manera ¿No? Y ahí se le mete a Batman Ahí vemos a John Constantine Y tiene una relación Muy particular También con Satana Wookie Tú que nos hablaste De Satana Pues háblanos ahora De esta relación Que pudo haber Entre John Constantine Y Satana En la película Es precisamente Deadman Quien lo dice Fueron novios No acabaron bien Obviamente Por Constantine Y entonces Es una relación Ríspida Como La necesitan Para la misión Pero ella está Renuente Por Constantine Que no No acabaron bien Chale Estas mujeres Necias que acusáis Pero bueno Es parte también Del encanto O del manejo Que tiene precisamente John Constantine Es un hijo De la fregada Es parte De lo que es Consistente Con su personaje En todas sus Encarnaciones Desde que era El Hellraiser Propiamente En vértigo Hasta después Que lo quisieron hacer Como que Un poco más familiar Recordemos Que ha tenido Desde que lo integraron En el New 52 El primer run Que yo le tenía Fake Estuvo de la fregada No sé Si te acuerdas Este Night Boy Que leímos Creo que los primeros Tres números Donde dice No, sí Vamos a jugar Con su bisexualidad Y fue así Como que No mames No sea para eso Con la vida Respeto No me chinguen El run que está Actualmente Ha mejorado un poco Sin embargo Pues no tiene Esa esencia Pero lo hemos visto En otros medios Donde ha sido Explotado Más interesante Y ahorita El personaje Que estamos viendo Demorado Yo creo que Si sería importante Explicarlo ¿Nos podrías hablar Un poquito de eso Este Night Boy? Es un personaje Que realmente En cuanto lo vi Me patiné de las sillas Y casi me desnupo Durísimo Es Blackcore Kid Ella fue creada Por este Bueno, no fue creada La parte más importante La historia más importante Corre Ahí para que vayan viendo Porque es importante ¿No? Que en el momento Que la toma Neil Gaiman En la novela Se llama Blackcore Kid Mata Entonces así como Que espérame tantito Que este panel Matas a la protagonista De la historia Todas las historias De aire Paranormal En lo que es Justice League Dark O por lo menos En esta parte Porque deja De ser la super heroína Tipo Power Girl Super poderosa Invulnerable Que podía volar Que podía hacer Veinte mil tarugadas Y se convierte Simplemente En un ser etéreo Lleno de preguntas Y de cuestionamientos Sobre qué había sido Su vida Sobre qué va a ser Su vida Cómo puede ayudar A los demás Desde el momento En que ella ya no tiene Una presencia física En un momento En la película Que esté Blackcore Kid Dentro de The House of Misery Es la única manera Que ella tiene De manifestarse De una manera Sólida física Es externar Nada más Las preguntas A raíz de su muerte Y todas las dudas Que tiene Misery Como un Ente paranormal Y obviamente También no le quedó Además Ser como la French maid De John Constantine En la película ¿Verdad? Pero es Interesantísimo Y honestamente Yo creo que Haberla puesto Es un gran Geek Candy Y es un personaje Que necesitas Tener cierto nivel Y es Y obviamente Cierto background En todos Los cómics Para saber Cuál es la importancia De Blackcore Kid Que no sale En el cómic Exacto Es de los personajes Que también Es curioso Porque Neil Gaiman Ahora sí Que le ha dado vida A otros personajes Por ejemplo Lucifer Mike Carey Fue el que lo escribió Muchísimo más De hecho es el que Propiamente hizo La serie Per se Sin embargo Se le da el crédito A Neil Gaiman Porque a final de cuentas Fue su creador Ojo Porque su creador Pues no La figura de Lucifer Ha existido Desde tiempos inmemoriales Ojo porque también Nunca se mencionaba En el En el Pentateuco Había una divinidad Dividida No se hablaba propiamente De un diablo Per se Sino de un De un ángel Que pues estaba Como que A la par Bueno no a la par Sino abajo de Dios Pero que se llevaba con él Pero hasta después Es donde con Red Cons Válgame la expresión En la Biblia Se establece La figura de Lucifer Y bueno Neil Gaiman lo toma Lo adapta Y lo presenta Y es lo mismo Que en cierta medida Lo hizo con Black Orchid Que es de lo que Nos estaban hablando ahorita Y aquí es donde Ya estamos viendo Una cosa acá Bien particular Porque se van a ir a buscar Otros elementos ¿Quiénes carajos Son estos encapuchados? ¿Por qué estamos viendo Esto de acá? Wookie ya me perdí Por estar platicando Mejor dime Mejor dime de qué Estamos viendo ahorita Son la representación De la muerte Quien se lleva A las almas Al infierno Tal cual lo explica Constantine Y bueno También es como Un referente A quien ha visto La película O leído Macario Es muy parecido Si ves la sombra Es porque ya te va a cargar Lo malo es que Aquí es directo Al infierno No nada más te mueres Sino es directo Al infierno Una pregunta Este ¿Batman tendrá Un guajolote ahí? Porque ya es que En Macario es lo que Ayuda a salvarse ¿No? Este Que trae un guajolote ahí Es una gran escena En la película Porque Vean feo a Batman Este güey A cada rato Se nos escapa Lo tratan de intimidar Y Batman les dice Buu Y se espanta El El Reaper Creo que le llaman No recuerdo Es que estos güeyes Escaparon De Lord of the Rings Si O dejar Harry Potter También parecen Dementores Exactamente También tienen Esa ondita Y Finalmente Están llegando A la casa A visitar A una figura Extraña A un viejo Conocido Mejor dicho ¿De quién estamos Hablando? ¿Quién es este Viejito chocarrero Que estamos viendo Todo desgastado Night Boy? Realmente No es ningún Personaje Que Ya está Son Ubico No es ningún Personaje Que haya estado Ninguna serie Ni ninguna Historia De Constantine Es directamente Para Lo que es la película Y es uno de los clásicos Amigos De John Constantine Con esa cercanía Con la que siempre Maneja sus relaciones Lo traicionó Casi hace que se muera Pero le dio a guardar Un par de piezas Importantes Místicas Para Obviamente Que es Lo que van a Buscar Porque Místicas Algo así Por el estilo Lo que Y obviamente Pues con el mismo amor Que le guarda Satana Constantine El señor Este Así como que Gracias por haber venido Gracias por salvarme De la muerte Bueno Por haber alejado La muerte Y ahora sí Ya se pueden ir mucho Al demonio O sea El clásico Déjenme en paz No nos voy a ayudar Siempre tan educado Y siempre Bonitas las relaciones Que mantiene John Constantine Pero es parte De su encanto Como nos platicaba Hace rato Este El buen Sico Pero Aquí hay una Una cuestión Que Creo que No hemos mencionado Y es acerca Del villano Bueno Hemos visto Varias figuras Que se han estado Manifestando Vemos una amenaza Que obviamente La Justice League Regular no puede No puede confrontar Sin embargo Tenemos un personaje Que se llama Félix Faust Félix Fausto El que onda Ha tenido unas Reinterpretaciones Muy particulares Pero ¿Qué papel juega En esta película En particular Rick? No sé si nos puedes Platicar un poquito Félix Faust Es el malo De Malolandia Pero trae Digamos Un Mucho tiempo ¿No? En Pung Buscando Ciertos elementos Mágicos Entre los que está La Dreamstone Curiosamente Ahí El que Me preguntaste La vez anterior Es el que tiene Mucha relevancia Que es Jason Blood Desde Es en De esta manera Es el personaje Que Están relacionados Y han ido Por el quest Han sido enemigos Hace bastante tiempo Curiosamente Con Night Boy Ahí sí tengo duda Este personaje El ayudante ¿Qué no es el ayudante El primero El amigo este Que sale hasta en el piloto De Constantine Richie? Ah El piloto No No el chofer El que Se llama Chas 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 Pero Es que según yo Este Constantine Porque esto sí Cuando yo lo vi en la película Como buen ignorante Desde que ustedes son mis gurús Yo le busqué Y según yo Este personaje Si sale como en el número 7 De Hellblazer De ahí es donde radica La gran amistad Que tenía En la serie de televisión Como dice el gurús La que todos Salabamos Y pocos vimos Y por eso la cancelaron En esa En esa serie El personaje Que interpreta Shia Lebo Es como la mezcla Entre este Ahora sí que El guardián Del Solstone Exactamente Y este Que es el que Se supone Que no puede morir Exacto Ser Ahora sí que A la Jamie Madrox Ser Multiple Man Generando Es una mezcla Muy extraña De El Bueno En un Donde yo tengo entendido No era el mismo personaje Que sale en la película Como dice el gurús Debe ser parte De las adaptaciones Que se le hicieron A la historia Si viene de Ahora sí que De tiempo atrás En Salmour Y este Pero no es Ningún personaje Que haya estado Previamente Con Constantine Ni en cómics Ni en la serie De televisión Ni en la película De Soul Seeker O Hunter O la de Keanu Reeves Keanu Reeves Constantine O sea Ese puede ser Es John Wick De Inframundo Supernatural La película Andale Y bueno Ahorita estamos En un bonito Mundo De Ensoñación Hace un ritual Pagano El buen John Constantine Que vimos hace rato Donde le ponen Una monedita A una persona Que está En estado Alternativo Por decirlo Ahorita que están de moda Las realidades alternativas Y esas cosas Y Fue vil pretexto Nomás para agarrarle La mano a Satana Y se acaban De introducir En este mundo Mágico De De Sueñolandia O de ¿Qué es esto Kuki? ¿Qué estamos viendo Con las esferitas Mágicas del dragón? Se metieron A A La mente De uno de los Que fue poseído Y están viendo Todos los recuerdos Para entender En qué momento Inició La posesión Este es el Que detuvo Superman De que matara Su familia Y es como Están investigando Quién fue O qué es lo que Está provocando Estas visiones Extrañas De demonios Y estas visiones Que es presente Para evitar Que se estén propagando Aquí hay un detalle Que yo creo Que es muy interesante Mencionar Y que Yo creo Que aquí Se explota De manera Muy interesante Aunque lo hemos visto En otras En otras series Que es precisamente Bueno La Justice League Se dedica a proteger Al mundo Pero en este caso No es una amenaza Esa es una amenaza Mística Pero las mismas personas Que están causando Esto Aquí estamos viendo La mano macabra La mano pachona La mano peluda Pero la manera En la cual Más afecta Es no confrontando A los héroes No confrontando A quien se pueda defender Sino a personas Inocentes Eso es lo que vuelve En este caso Más peligrosa La amenaza Del villano En turno Que en este caso Bueno ya hablamos De Félix Faust Y estamos viendo El alcance que tiene Y como vimos al principio En el inicio de la película Pues son cuestiones Que pues Cómo puedes confrontarlas Y por eso es que tenemos Este equipo Tan alegre Una pregunta Y esta es una pregunta Para los tres En lo que estamos viendo Estas secuencias de acción ¿Qué personajes Aunque en sí El título de Justice League Dark No tuvo tanto Un recorrido Tan amplio Pero ¿Qué personajes Hubieran incluido O qué personajes De los que nos faltan O de los que sí estuvieron En las versiones de cómics Ustedes hubieran agregado Tal vez A esta película Si quieres vamos Primero contigo Night Boy De la película A Dark en general Yo diría que De los cómics A la película Yo creo que Es interesante Algo que caracterizó Justice League Dark Es El uso de personajes Que realmente Nadie recuerda Que ni siquiera En mi punto de vista No alcanza Ni una clasificación Siempre hablamos De superhéroes Clase A B C D FG Cosas así Por lo que sí Llega a tener personajes Que son así como Triple Z Con Prime Porque son personajes Que realmente son Verdaderamente Intrascendentes Sin embargo No dejan de tener Cierto appealing Uno de The Changing Man The Changing Man Es Un personaje Que en los cómics En el 52 En el Justice League Dark Lo manejan como un tipo Totalmente egocentrista Muy al estilo Constantine Sin llegar al Grado de cinismo Puede Crear Seres O Crearse Realidades El chaleco que tiene Es un chaleco que tiene Es un chaleco Místico Que está Attached Está permanentemente Atado a él Es como su Magic Course Como la capa Igual de cariñosa Pero si los chistes Baratos Sin andar azotando Van a ir Andarlo acariciando Por eso mejor De hecho es Ram Man The Changing Man Se supone que es Un príncipe De una dimensión Mágica Que Seca En el chaleco El chaleco En un Mortal Total Compatible Él puede Ir cambiando Realidades En el Pre-New 52 O en el Universo Clásico Lo único que ha sido Es como un halo De energía Que lo protegía En ciertos momentos De De peligro Y es más interesante La percepción Del New 52 De una persona Con trastornos Que se va generando Realidades Para Pues para Dentro de su Esquizofrenia ¿No? Rick vamos contigo ¿Qué personaje Tuvieras agregado O quitado De los cómics A la película? Ok Bueno Antes que nada Yo creo que vale La pena mencionar Que Justice League Dark A mi gusto Es la comercialización O el tratar De hacer Mainstream Con el nombre De Justice League Al proyecto Que salió Bueno Que ya tenía Tiempo Pero que Salió Hace unos años Como Shadow Pact Que es donde Empieza realmente A ser Este equipo Como tal ¿No? Nada más que Como dice muy bien Nightboy Realmente Eran puro personajes Detective Chimpestado O sea Imagínate Entonces Este Que definitivamente No No lo agregaría Yo a esta animación Es el detective Más importante Incluso he hecho Crossovers con Batman Que son legendarios Exactamente Pero fíjate Que hablando De eso De Shadow Pact Porque digo Hay dos personajes Uno Claramente No sale Porque Se lo agenció Hay caray Ahí como que Se nos frició El buen Rick ¿Me escuchan los demás? Sí Entró a otra dimensión Sí Se fue precisamente Con eso Pero en lo que Regresa el buen Rick A ver Wookie ¿Tú que a quién Hubieras agregado? ¿Hubieras puesto Alguien de Shadow Pact? Bueno El detective El chimpancé A mí sí me gusta Paul Dini Lo usaba muy divertido En su run Cuando Batman Checa casos con él Era muy divertido Pero yo creo que Si ya hemos estado Ya no están usando Tanto a Shazam Creo que él Sí lo deberían de usar En esta animación Y quizás Bueno Todavía no llegamos A Swamp En la animación Pero yo creo que Él sale sobrando Ahí está ¿Se oye? Sí Ya te estamos Ya llegaste De regreso Y bueno El Wookie dice Que él sí está a favor Del Detective Chimp Pero bueno A ver Termina si quieres Tu idea Este Rick ¿Dónde me dejaron Nada más? ¿Dónde se quedó? Este Donde decías Que el Detective Chimp Debería de estar Desde luego Desde ahí No inventes Ah bueno Definitivamente El otro personaje Que yo hubiera agregado Bueno En lugar de Creo que ya no oyeron Entonces Lo del Step Up Que no usaron De los dos personajes Que es de Enchantress Que sería el primero Pero obviamente No fue utilizado Por estar en la película Ahorita Asociado a una Escuadra un poco Con tendencias suicidas Y definitivamente No hubiera Embonado O traen otro Otro nivel Ahorita Otro Otro propósito Trae otra división Cierto Exactamente Pero yo al personaje Que si hubiera puesto Probablemente Si hubiera quitado uno Hubiera sido Deadman Porque ahorita Estaba revisando ¿A quién hubieras agregado? A The Spectre Ah hijo Fíjate que si está interesante Pero el problema Con The Spectre Es que es un personaje Demasiado poderoso Recordemos Exacto Y él solo aparece Cuando es una amenaza cósmica Que nadie más puede detener Que lo derrota Por cierto A The Spectre Y por eso Los demás Se tienen que juntar Para tratar de detenerlo Pero es así Exactamente Y literalmente Es un dios salido De la máquina Bueno O la ira De dios salido De la máquina Yo creo que esto Nos va a dar La pauta Lo que estamos viendo Bueno Yo en mis comentarios Que quería decir ahorita Este Cuando fue el lanzamiento Del New 52 Hubo tres títulos Que estuvieron relacionados Con lo que podría ser Esta Justice League Dark Que bueno Tú ya mencionaste Rick Que es la La sucesora Del Shadow Pact Que es un título Que en su momento Yo disfruté incluso más Que la Justice League Dark Mucho más Porque tenía más humor Y lo escribía Un pelado Que en su momento Escribía algo de Fables O algo así No me acuerdo quién Un jodido Willingham Sí Ese Que no ha ganado Ni nada por el estilo Pero surgieron otros dos títulos Uno escrito por Paul Cornell Que quienes no lo conozcan Es escritor británico De alta alcurnia Es escritor de Doctor Who Actualmente hace más novelas Pero él hizo Demon Knights Y precisamente Demon Knights Es el antecesor De Stormwatch En esta nueva continuidad Entonces era interesante Ver cómo Como dividían Esos personajes Porque propiamente Etrigan No era parte De la Justice League Dark Él estaba Con los Demon Knights En esa alineación Y a qué personaje Yo hubiera agregado Pero yo creo que No funciona En esta historia Que estamos manejando A Frankenstein Después del manejo Que hizo Grant Morrison Es un Ahora sí Que un cazador Un monstruo Cazador de monstruos Pero bueno Ahorita que estamos viendo Elementos medievales Y por eso me acordé De los Demon Knights Estamos viendo al buen Merlin El cual está muy ligado Con la figura De Etrigan Nightboy ¿Por qué están ligados Estos dos carnalitos? Porque básicamente Fue el que Les hizo el favor De fusionar A Jason Blood Y a Etrigan En teoría Para salvar La película Te lo ponen Que es para salvar La vida De todos Ajá Pero en realidad El muy gandalla De Merlin En la continuidad De los cómics Pre New 52 Básicamente Es la única manera Que Que Merlin Tenía para controlar A Etrigan Que es un demonio Que él había convocado Para pelear Contra Morgana Lefei Eso es Lo que siempre se me baila Un monstruo Que es Para evitar Que se apoderaran Del mundo De una manera mágica Etcétera Etcétera La caída de Cameron Exactamente La única Y aquí la única Que Etrigan Bueno Merlin Es funcionar Como estamos viendo En pantalla A Etrigan Con Jason Blood El único problema Es que Pues Vuelve inmortal Y termina odiando Por Lo que le va quedando De vida Por haberlo puesto Con este demonio Porque como ya lo Ves que Etrigan Aparece Jason Blood Termina en un ciclo Del infierno Pues yo creo que Nada agradable ¿Verdad? Además de que Si no eres De esa raza Pues no debe de ser Que recordemos Que esto de los cambios Y aquí estamos viendo Precisamente La secuencia De la fusión En la cual No es nada más Con ellos Con quien se ha hecho Recordemos que El Captain Marvel Y Rick Jones Creo que es con quien Se fusionaba Y cambiaba lugares ¿No? ¿Tú te acuerdas De eso Rick? ¿O con quién era? Por supuesto De hecho No, sí Con Rick Jones Efectivamente El switchaba Ese cómic Lo hizo mucho tiempo Peter David Muy buen Ron Y definitivamente O sea Esto es De tiempos inmemoriales Lo del switcheo Yo creo que viene Desde Shazam ¿No? En Shazam A ver Y aquí es una pregunta Igual vamos a ir Yo creo que contigo Nightboy ¿A dónde? O sea Si había ese tipo De cambio De switcheo Yo la verdad No lo recuerdo O sea Billy Batson Si iba a otro lugar Y a la piedra De la eternidad Y aquí venía Este Captain Marvel ¿O cómo era? No Con el Captain Marvel Es una cuestión Muy extraña Que al final del día La podemos resumir Como Primera Es magia La segunda Son cuantos Simplemente No están chingando En pocas palabras Lo que hacen Con Shazam Bueno con Captain Marvel No se va A The Rock of Eternity No No hay un lugar Eterio A diferencia del Captain Marvel De Marvel Comics Quedaba en la Negason Si no me equivoco Rick Cuando chocaban Las Negavans Es correcto Ese sí quedaba Estancado Como dice Y Shazam No bueno Captain Marvel De DC Comics De Fawcett Comics Él simplemente Ocupaba En el mismo espacio Era el mismo cuerpo De Billy Batson Bien adulto No había Ese switcher Fíjate que Se me hace mucho La referencia Y la similitud Con Thor ¿No? Con En sus orígenes ¿No? Con el doctor Con Donald Blake Exactamente Con Donald Blake Y bueno Llega el momento De la actualización ¿Sí? Llega el momento De la actualización De la historia Porque ya les estuvimos Dando un montón De cuestiones Y estamos viendo El regreso O el manejo Ahora sí Con Félix Faust Wookie Actualízanos Porque nos fuimos A pendejear Perdón A darles contexto Con otras cosas Aquí apenas Van a ir Con Bueno No Ya me perdí También Ahí apenas Van a ir Con Félix Faust Este Etrigan Les contó La historia De por qué Es este Etrigan Exactamente Y apenas Se van a dirigir A pelear Contra Faust Y de hecho Si ahorita Ustedes están viendo Como el Wookie De repente Como que una sombra Se iba para acá No sé si es porque Estaba recitando Este El poema Que ahorita Lo estaba buscando Bueno Tú Nebo Y tú te la sabes No es Change Change The form of Man ¿Cómo era la frase? No ¿Qué es? Gone The form of Man Trim The fire Of Power And might Gone Gone The form Of Man Porque de hecho Ahorita la estaba buscando Me metí Ahora sí que A la DC Wikia Tal cual Y aparecen Dos Frases Les compartiré La pantalla Pero es para Que no se corte La transmisión Que estamos viendo Aquí Y aparecen Dos La primera Transformación De Jason Blood Creo que igual Esto se lo ajustaron Con el reboot Por decirlo de alguna manera Y es Change Change The form of Man Release The might From Flesh And Mayer Boil The blood In the heart Of fire Gone Gone The form of Man Rise The demon Etrigan Y Etrigan Y esto ya se me figura Como que Quisieron agarrar Una fórmula Como que De Los que usan Sortijas De los Green Lanterns Pero en lo que Vemos eso Aparece un personaje Que yo creo que es De las El mejor manejo Que fue a partir De Grant Morrison Y es el monstruo Del pantano Shunting ¿Quién nos habla un poco De la cosa del pantano? De Alec Holland Exacto Ah cierto Porque Alec Holland Es el El origen más pitero Que puede haber De un personaje Místico Honestamente Alec Holland Era un Místico Él estaba Empecinado En crear Una fórmula Para la inmortalidad De la gente Para curar Ya sabes Como todo buen científico Chairo De los cómics Él quiere salvar Al mundo Y curar El cáncer Y el pie de atleta Y el pie de atleta Y ese tipo De cosas ¿No? Tiene Hay unos laboratorios Que se oponen A todo esto Porque no No quiere Él no quiere Como que se comercialice Esta fórmula Que se da a conocer Que es lo que van a hacer Para evitar Ah que los balconee Ante el gobierno Que hoy en día No le hubieran dicho nada Y Sabotearlo De Su laboratorio Que curiosamente Se encontraba En Luisiana Y No sé Por qué se llama The something Si Estaba encima De un pantano ¿Verdad? Bien originales La cuestión es que Los químicos Si todo el material Que él estaba utilizando Lo bañan Y la única manera Que tiene De salvarse Es aventarse Al pantano Entonces Vivía Con su Y Abigail Holland Lo dan por muerto Durante mucho tiempo Y la particularidad Que tiene Todas las sustancias Que lo bañan Van regenerándolo Pero de manera Vegetal Esto obviamente Con todo el tiempo Que pasa sumergido Con el pantano Y las habilidades Lo llevan A que él pueda Ser parte del pantano Y que él pueda controlar Uno se vuelve un monstruo Se vuelve súper fuerte Ya saben Lo de siempre Lo que viene de cajón Cuando te vuelves superhéroe Y que él puede controlar A las plantas Nada más Eventualmente Cuando lo toma Gran Morricone Que es cuando No Alan Moore Perdón Alan Moore Que es cuando lo hace Que lo hace bien interesante Es que La cuestión De que Ay si soy la criatura Del pantano Que espanta Y que protege Al pantanito De Luisiana Donde yo estaba Y voy a buscar A mi esposa Y quiero venganza Si no es Ya soy parte De The Green O de la conciencia De toda la vegetación De la tierra Él ya se puede regenerar Se vuelve inmortal Realmente Porque Es como Groot Pero antes Y bien hecho Ajá No se queda nada más Con una sola frase Y Es The Guardian Of The Green Y toma también Ciertas Cuestiones mágicas Pero Se ve Ya hizo Alan Moore Con él Sí Y es cosa interesante Bueno ahorita que hablabas De The Green Es algo que se le dio Mucha más fuerza De los títulos De los grandes títulos Que surgieron en el New 52 Hace como 7 años Aproximadamente Es precisamente Swampding Y Animal Man En el cual Te empiezan a linkear A estos personajes Desde luego tienes The Green Tienes The Red Tienes The Grey Que vendría siendo La parte de la descomposición El problema es que también Ahorita que hablamos De los linternas verdes Parece que decidieron Hacerlos de varios colores De hecho cuando fue El cómic de Just The Earth Resulta que ya El Green Lantern Es precisamente El representante De The Green En vez de tener Los orígenes extraterrestres Que eso yo creo que Fue una adaptación Buena en idea Pues bueno En este caso Si son orígenes místicos Pues relacionarlo Con algo que ya está Establecido Y en este caso Pues estaba ligado Con los poderes De The Green Y aquí tenemos Hay una modificación Y aquí Wookie Tú corrígeme Si me equivoco Pero regresamos Con Félix Faust Pero Tiene algo muy distinto Creo yo A nivel nacionalidad O aspecto Con la versión De los cómics O es mi imaginación Según yo Es el bigote Es que si se ve bien Fumanchu ¿No? Sí Sí porque era más Como el árabe Antes Onda mago De Medio Oriente Y ahora es como Entre Fumanchu Y hipster Bigote Ahí está aplicando La de Te estás golpeando No te vayas a golpear Y este Rick Vamos contigo Porque ahorita Que hablábamos De este personaje De Félix Faust También me acordé De en aspecto físico Se parece mucho A Diablo Que enemigo tradicional De los Fantastic Four Pero nada más En el aspecto físico Que curiosamente Ahí es un alquimista español Si no me falla la memoria ¿No? Julio Esteban Corazón de Diablo Ojalá Tiene el nombre De estilista ¿No? Exactamente Pero curiosamente Como dicen muy bien Este Tiene más facha De árabe ¿No? Aunque tiene relación ¿No? Los españoles Estuvieron mucho tiempo En combate Con los moros Como dicen muy bien Si está de estilo Fumanchu Pero me late más Tipo mongol ¿No? Ahorita el Félix Faust Es cierto Cierto Muy mongol Pero Pues no sé qué pensar Pues sí le cambiaron Bastante ¿No? Igual se quejaron De que no había Representatividad Y pues tenemos Tenemos que incluirlos Entonces pues hay Más etnias No manchen O sea Exactamente Acuérdate que ya revivieron Hasta el villano Número uno De Detective Ah sí es cierto Número uno Ahí en Y con el chino Con este Con ¿Cómo se llama? De Super Y curiosamente Y curiosamente El villano Exactamente El primer villano Fuman De Detective Comics Que Y ahorita hablando Ahorita que estamos Hablando ligeramente De Marvel Comics Y recordando Lo que es la película Del Doctor Strange Que ahí estaría El representante máximo De las artes místicas En este caso sería Doctor Fate Un gran ausente Pero él es más característico Por su presencia En Justice Society Más que en Justice League Dark Pero por ejemplo En el caso De Doctor Strange Había una particularidad Que se manejaba Cerca de los hechiceros Supremos Y resulta de que Bueno Pero entonces El que debería ser El verdadero hechicero Supremo Terminó siendo El gato del Doctor Strange Y resulta de que Oye O sea Va a ser que En la película Doctor Strange Sea el hechicero supremo No, no No, espérate Todavía no le des El ascenso Porque se va a ver Muy mala onda De que el hombre blanco Llegue a ese puesto Cuando el que tiene Más experiencia Que es Wong Pues quede como Su gato Entonces ahí de repente Tenías como que Los pleitos de Bueno, entonces Tenemos que ser incluyentes Pero no podemos Poner la supremacía blanca Que todos sabemos Que desde luego es un hecho Sobre todo si somos blancos Pero bueno Volvamos a la película Antes de que Entremos con más polémica Y aquí estamos viendo A Félix Faust Que yo recuerdo Una de las portadas Más características Night Boy Tú me vas a corregir Si me equivoco Es donde tiene En las manos Tiene precisamente Creo que los personajes De la Justice League ¿No? Exactamente Los tiene como Como títeres En los dedos Y nada más Con respecto Al aspecto Que estás diciendo Si está más mongol Bueno, más Al estilo mongol Sí, no más No más Bueno, es que Ya saben Haciendo amigos Con Night Boy Siento políticamente Correcto Pero Si lo cambiaron Si era más Más moro Como dice Rick Bien interesante Él Irse de este plano Ahí es un plano místico Dejar ahora sí Que ya sus planes Bajaja de conquista Tiene un hijo El hijo No sé por qué También se llama Félix Fost La particularidad Es que el hijo Nace sin alma Curiosamente Él termina siendo Miembro De los Outsiders Estamos hablándonos De los Outsiders Que dibujaba Travis Charest Donde Que es así como Hay un tipo Hombre lobo Muy extraño Está todo Creo que por ahí Está Katana Está Félix Fost Está todo esto Y es Es una de las partes Más interesantes De Con respecto a su Su herencia Su heritage Ahora Aquí lo interesante De Félix Fost Como lo mencionas Dan Es que sí No nada más Hay varias veces En las que Sale con El carnalito Sico En la portada Que sale con los Con los dedos De la Justice League De Fantastic Fingers Of Félix Fost El pulgar lo tiene En el libre ¿Quién sabe qué Hace con él? Pero la cuestión De todo esto Es que El quest De Félix Fost No es nada más La conquista De No es el Tambo Ajaja Bueno El ñaca ñaca Más bien No está en el malo De Magolandia Sino él está buscando Tres elementos Místicos Que curiosamente En lúpida Magia Como por ejemplo Cuando está El Legion of Three Worlds Menciono Este Que es La Es una campana Es una rueda Y es un mazo Si no me equivoco Nada que ver con el de Thor Pero son los objetos De poder Que siempre está Buscando Félix Fost Ese Pues De conquista Sino en todos Los planos Místicos Y ser El hechicero Supremo La onda De Strange Sino el Ahora sí que Vendría siendo La competencia De Morduru Ese De Jones Goyer Y ¿Quién más lo escribía? Robinson No bueno Oye y no Revisando Era nada más Era la La campaña Era de The Bell The Wheel And The Yard Eran los tres elementos Sí Exactamente Sí Era de Me faltaba La Esos son los tres elementos Místicos Que estaba buscando Fost A diferencia de la película Que lo que estamos viendo Ahorita con la batalla Interesante Y es lo que me gusta Mucho de esta película Que es el mislead En el momento Que estás hablando De magia Y que estás hablando Del elemento dark Lo primero que te manejan En esta película Es eso El mislead Algo con lo que Satana está plenamente Identificada Y así como que Te están pasando Constantemente A Félix Fost A Félix Fost A Félix Fost A Félix Fost Una gran batalla Y que crees Bueno Y ahí vemos A la impresionante Black Orquid otra vez Y ahorita Hablando de los Misleads O Relids Aprovechamos que ahorita Tuvo una doble identidad Del buen Rick Porque se acaba de duplicar O al caso Llegó también la versión Más este Más oscura Este Pero Dentro de los Elementos que también Se manejaban Y los Demon Tree Recordemos que Félix Fost También tenía una Relación muy particular Con la magia En su búsqueda de poder De repente estaba dispuesto A hacer tratos Muy particulares Con los demonios Con otras entidades Pero siempre que llegaba Le decía No, todo lo más está Tan devaluada Porque la has estado Empeñando tantas veces Que pues ni quien De tres centavos Por ella ¿No? Pero aquí estamos viendo Parte del mislead Y precisamente Aquí es la importancia De Black Orquid Porque en esta ocasión Es la representación De The House of Mystery Es la representación Porque quería tener Un contacto con la humanidad Más cercano Y pues no lo podía hacer Siendo un objeto Tenía que ser propiamente Una persona Aquí Wookie Vamos contigo ¿Tú alguna otra historia Que recuerdes Donde Black Orquida Ya ha tenido Como que un papel Más predeterminante? No, la verdad No De hecho Aquí lo interesante Es Con todo el background Que nos dio Night Boy Es Lo usan muy Es poco el uso Que se le da al personaje Pero es realmente Lo que Quien detona Todo el acto final De la película Y aquí hay un detalle Que yo encuentro Muy valioso Y es efectivamente Cómo se fue formando El equipo O sea Es uno a uno A final de cuentas Y lo platicaba Incluso el Paul Dini De cuando tenían La serie del Justice League O de cuando estaban Viendo cómo hacerla Porque ellos manejaban Y ya la Batifamilia En la mejor serie animada De todos los tiempos De Batman Y de muchas yo creo Que era muy difícil Tener a varios personajes En una historia Sobre todo cuando tienes peleas Entonces Tienes que saber Cómo Cómo Dosificarlos Creo que sería La expresión De la palabra Y es algo Que hicieron aquí O sea De repente Ya hablamos De Black Orkid Cómo te la presentan A final de cuentas Y aquí vamos a ir contigo Rick Sabemos que dentro De los equipos Usualmente se manejan Trinidades En la Justice League Normal tienes a Superman A Batman Y a Wonder Woman En Marvel Comics Tienes a Iron Man Thor Y a este Y al Capitán América En la Justice League Dark Existirá esa figura Del Big Three Rick Pues no Creo que Se quedó mudo De la emoción Por la pregunta O lo impactó Demasiado Exactamente Pero bueno Tonight Boy ¿Tú crees que exista? No Yo creo que Como tal No hay una trinidad Curiosamente Porque se podría decir Bueno está Satana Bueno está Etrigan Bueno En realidad No La constante Del Justice League Dark Aquí es donde Las feministas Se van a parar de pie Y aplaudir Ambas manos Satana Ajá ¿Por qué? Porque es la única Que en realidad Ha logrado Conciliar Sus poderes Con su vida Civil Y su vida De superhéroe Satana No deja de ser Maga En ningún momento No le causa Ningún conflicto O hacer sus hechizos Al contrario Lo primero que ella Dice es que Yo tengo que estar Practicando constantemente Y como lo vimos Al inicio De esta película De la Justice League Dark Ella utiliza Su magia Verdadera Como si fuera Una David Copperfield Los que Para los chavitos De mi edad Saben de que estoy hablando ¿No? Que hacen un muy buen Chista al inicio Sobre David Copperfield Exactamente Entonces Yo no creo Que haya una trinidad ¿Por qué? Porque de hecho La misma naturaleza De estos personajes Los vuelve loners Ajá Esas y cosas Son no intercambiables Para convivir Entre ellos Ni agruparse Que curiosamente Al menos En esta encarnación Bueno No como equipo Pero yo creo Que si lo vería En cierta medida Tienes el Yin y el Yang Y son este Swamping y Constantine Porque se vendría Siendo como el Superman Y el Batman Uno que es el tramposo O sea La Batman Que sería Constantine Que lo tienes que meter Para que le dé popularidad Al equipo Válgame la expresión Y Swamping Como que es como que Muy por las reglas En ese sentido Y Satán En cierta medida Sería como que La Wonder Woman La que le da un poco El balance Nuevamente Coincido contigo En que no es propiamente Un El Big Tree Por decirlo de alguna manera Pero creo que serían Como que los tres arquetipos Que le estarían dando Dando balance Y ahorita que ya regresó Mi carnalito Rick A ver Levanta las manos Nomás para saber Si nos escuchas No Lo dejas Impactado Con tus comentarios Si no Y yo que quiero Incluirlo En la conversación Pero pues No se deja Pero a ver Wookie ¿Quiénes entonces Tú crees Que son los personajes Jason Blood Por ejemplo También Y ya lo mencionamos Es una especie De loner Pero ¿Cuál es el papel Más principal Que está jugando aquí Jason Blood En esta historia? ¿Y tú lo pondrías Tal vez en la Trinidad? Yo creo Sí Y insisto Something Creo que Es un personaje Que a todo el mundo Nos gusta Ya sea por lo visual Por las tramas Que ha tenido Pero aquí la película Es como Te uso Ahora sí que lo usan Como el Batman Normalmente Nada más para Decir Tuvimos a Something Porque realmente Lo Es poco Lo que sirve Para lo que sirve Yo creo que Aquí se sostiene Más bien el equipo En Satana Y en Constantine Y Etrigan Es como El héroe Más no es Una Trinidad Tampoco aquí Aplicaría la Trinidad En la película Ok Y bueno Rick nos va a estar Acompañando en el sonido Y al parecer Ya también en video Rick ¿Tú crees Que haya alguna especie De Trinidad En el caso De la Justice League Dark? ¿De los Big Trins? De cierta manera Yo creo que Bueno Basándonos en esta película Definitivamente Tenemos que ser Sería Satana Y yo creo Que aquí Interesante Black Orchid Curiosamente O House of Mystery Como Ok Ahí se está cortando Ligeramente La conexión Ok Perdón Nada más te escuchamos A Black Orchid Y Satana ¿Mencionaste algún otro? Es que se cortó Un poco la conexión A ver Black Orchid Satana Y Constantine Ok Ya 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 Ahora si ya Porque Black Orchid Ha sido utilizada Como tal Como un ente vivo En esta ocasión La representación De House of Mystery Cierto Cierto De hecho Se parece un episodio Curiosamente De Doctor Who Que escribe Neil Gaiman Donde la TARDIS Que es precisamente Como la House of Mystery Adquiere una personalidad Humana Y está platicando Con el Doctor Como nunca lo he hecho Entonces creo que También es una buena Similitud No Fíjate Ese dato No me lo sabía Nada Nada más Como comentario Este El House of Mystery Tenía Interesante Era The House of Mystery And The House Of Secrets Y eran Kane Y Abel Eran los Los cuidadores Los guardianes De estas dos casas Y la particularidad Era que Kane Era el guardián De The House Of Mystery El guardián De The House Of Secrets No recuerdo si era así O era al revés El chiste Era que eran Kane y Abel Y ellos Eran los guardianes Mystery Se presentaba De una manera De una manera Redundancia Cuando los superhéroes No tenían La idea De algún problema Que estuviera pasando No era así como Como musical de Ash A la que Ya te transformé Y te traje A Arris O cosas Por el estilo Sino simplemente A De hecho En The Breakdown Bruce Wayne Está de vacaciones En un crucero Alfred no empaca El Batista El Batman El Batman Entra Al House Of Mystery Le dice Kane Tienes que rescatar Eso Oye Pero yo no tengo Ninguna No tengo mi traje Ni siquiera sé Cómo tendrás Que yo soy Bruce Wayne Si tú no te preocupes La casa Sale Batman Sale De House Of Mystery Y regresa al crucero Y se va flotando El traje Obviamente Ya se tiene Que aventar Pero esa era La particularidad Del House Of Mystery Algo muy similar Con lo que se está Viendo En la película No es Aparezco En donde tengo Que aparecer Ahora sí que es Deux es Machina Llegar a los Momentos del espectro Necesitas Ok perfecto Aquí voy a estar Pero yo no Les voy a salvar El día Es simplemente Como El último recurso Para salvaguardar Sus vidas Ok y ahorita Bueno regresamos Un poco a lo que Viene siendo la película Porque si Tenemos algo Que es un Un grupo En una película Sabemos que Se debe dar Una confrontación Y en este caso Pues vemos a la Justice League Contra la Justice League Dark Y vimos a Batman Haciendo las suyas Mostrando que Estudió para ser Carterista Y vemos a Satán En este momento Que le está salvando El trasero a Batman Al contener Al mismísimo Superman Con su virote mágico Perdón Con su varita mágica Y vemos esta confrontación Pues yo creo que Para deleite De los fans Para Tener la La respuesta Que en realidad Jamás se da De que equipo Sería más poderoso Si se fueran A confrontar Sin embargo En lo que se da Todo esto Pues tenemos Tuvimos la revelación En lo que Estábamos dándoles Contexto De otras 20 mil cosas Acerca del verdadero Villano Y es el Doctor Destiny O el Doctor Destino Que esta nueva Encarnación está basada En la del New 52 En la cual Si se ve más grotesco Se ve casi calabérico Que de hecho Aquí hay un dato Bien padre Wookie No sé si tú te acuerdas Cuando el Superman Se integra En esta nueva continuidad El que podríamos decir Que es el pre New 52 O el Superman De De Byrne El que murió Y todo eso Cuando llegue Esta nueva continuidad Y ver a este nuevo Doctor Destiny Creo que es en un número Con Dick Grayson Con Nightwing Es en Nightwing Número 9 Si no mal recuerdo Ah ok Y que comentario hace Precisamente sobre él Este está más creepy Que el de mi dimensión Y hay una característica Muy interesante Porque este En la primera Gran historia Del relanzamiento Que tuvo la Justice League En forma De la mano De Grant Morrison Y creo que también Estuvo ahí con Fabián y Cieza Y Mark Waid Si no me fue la memoria El villano que confrontan En Midsommar's Nightmare Es precisamente El Doctor Destiny Creo ¿No? ¿Tú te acuerdas de eso Este Rick? Tal vez no ¿Tú Nightboy? No ¿No es Doctor Destiny? Bueno Si es Doctor Destiny Pero no Doctor Destiny Es una víctima Del verdadero villano No man Ajá Que en teoría Es el equivalente O el otro lado De la moneda De Vandal Savage Tal de la misma era Que los controllers Simplemente Llega un controller Se estrella en la tierra Le da El poder del conocimiento Y la inmortalidad Es el conductor Del poder Para que todos Los terrícolas Poderse defender De una gran amenaza Que eventualmente Eventualmente De arco Que hace Grant Morrison En su último arco En Justice League En JLA World War 3 ¿No? World War 3 No me acuerdo ¿Quién fue ¿Quién era el dibujante Del número 1? Lo pueden checar ahí En el Video que hicimos Con Mayo De Tomasco De ¿De Sandman? Destiny Sí puede tener Esta forma Cadavérica Sin que sea El casco ¿Eh? Sí Este Nada más Tienes toda la razón De hecho Ahí es donde Te lo manejan Aunque ahí se vea Más como que Desnutrido Digamos que Dentro de los límites Del realismo Al final de cuentas Es fantasía Pero después Pues ya en la onda New 52 Tiene que ver Más Darkie Y bueno Vamos contigo Rick Espero que sí Si me estás escuchando Ya te vemos con movimientos Queremos creer Que ya está más apto Pero ¿Qué otras historias Relevantes Ha tenido este Doctor Destiny Que tú recuerdes? Eh Como tal Fíjate No me acuerdo De tantos Soy sincero Ahí sí Pero Eh La versión Esta está Bastante creepy Curiosamente Eh La adaptación Que le hicieron Como tal En el New 52 Es así No sé Qué pensar No me encanta Eh También Eh De hecho Estuvo Y si me acuerdo Bien salió In Forever Y vio Sí Quiero Quiero recordar también Pero ¿Qué hizo ahí? Porque la neta No me acuerdo Eh Salió en la miniserie Nada más Y nunca nada espectacular Exactamente Fue uno de los Convocados por el sindicato Del crimen Tal cual O sea No tuvo mayor relevancia Como tal Eh Pero realmente Las historias importantes Para mi gusto Son las que ya mencionaron Y aquí hay un dato Y aquí hay un dato Que yo quiero mencionar Porque también es Bueno No existen malos personajes Existen malos manejos Y yo creo que eso Tiene que ver Presente con el Doctor Destiny Porque también es un personaje Que puede ser Muy poderoso O sea Se ha usado Presente En este caso Para la presentación De la Justice League O de esa De esa nueva alineación Aquí te lo presentan Nuevamente Para la La nueva encarnación De otra Justice League Pero al final de cuentas Es esos que debes de usar Como que de manera mesurada A diferencia de Félix Faust Que ese sí lo metían Este A veces cada siete números O cada doce números De repente Como personaje recurrente Eh Pues por su conexión Con el inframundo Mientras Nosotros estábamos tratando De De recordar estos datos Y de hablarles De las historias Más relevantes Del Doctor Destiny Que ya vimos Que no hay tantas Estamos viendo Precisamente El destino final De Jason Blood Y aquí hay algo Que ya completamente Se sale De lo que habíamos visto Digamos De los cánones Porque ya estamos viendo Que Trigan Finalmente está separado De esta entidad Que lo ataba Que lo tenía Como que Una especie De seguro Que es lo que nos platicaba Nightboy hace rato Que es lo que lo contenía Que también es en parte Como que una bendición Para Jason Blood Finalmente tener ese descanso Porque para él Esta inmortalidad En cierta medida Se manejaba Como una Maldición Recordemos que el cuate Era casi como Caballero templario Era de la onda medieval No, bueno De Camelot Mejor dicho De Camelot Exacto Exacto En esta En esta narrativa Y en esta continuidad Y sin embargo Este pues Igual es Es lo que estaba buscando Ya hablábamos Este En este caso Swamping Que estaba buscando Algo como para Para tener Este Siempre Eterna juventud O lograr Que la gente No falleciera Y aquí Lo vemos Como una consecuencia O como Un aspecto negativo Mientras tanto Estamos viendo Ya lo que son Como decirle El ajuste de cuentas La última charla emocional Entre Satana Y John Constantine Que bonita pareja ¿A poco no les gustaría Verlo en una Película romántica Wookie ¿Tú no la verías? Para el próximo 14 de febrero Sin duda Exactamente Nada más a ver Si no aplican La Deadpool Porque bueno También pues Constantine es bisexual Entonces no debe Tener ningún problema Por ahí La internacional De la mujer ¿Y a quién más? ¿Por qué se cortó El audio? Ya están Satana Ya están Los dos Cierto Pero ahorita Y retomando un poco Lo que platicábamos Al principio Y ahorita vamos a ir Contigo Rick Es curioso Porque estos personajes Usualmente han sido Han tenido manejos En los cuales son Mejores como personajes De apoyo O al menos En tiempos recientes Igual Satana El último ron Que tuvo con Paul Dini A mí me encantó Que creo que no duró Más de 16 números Fue algo un poco Ligero Pero también son personajes Que de repente Pues no tienen una pil Tan generalizado Y sin embargo Aquí pues Los lograron juntar Para que todos Colectivamente Pues sirvieran Para contar Una historia En sí ¿Cree Creemos que esto Esta película Y la pregunta va para ti Rick ¿Pueda servir como la base Para Como fue a Sulton Arkham Que en cierta medida Le midió el agua A los camotes Para el Suicide Squad O de a tiro Es algo muy distinto ¿Cómo lo ves? Probablemente Yo creo que sí Puede ir Por esa intención Recordemos Que esta película La animación Surge posterior No es el mismo caso Que pasó en Assault Of Arkham Que sí fue un plan De cierta manera O así se ve Se experimentó De cierta manera Primero Con Arrow Realmente Luego con Sulton Arkham Y luego Ya con la película Como tal Suicide Squad Pero Esta Tiene un camino Diferente Definitivamente Esta Estaba Si se acuerdan Muy bien Saladito del toro Era el que traía El proyecto En un principio Después Este se fue Al limbo Después se dijo Que iba a estar Como coproductor Después Que quién sabe qué Creo que sí quedó Como coproductor No sé Ya al final De hecho ahorita Y es lo que estaba Revisando El dato Porque la película El proyecto Continúa Por cierto Aquí ya estamos Viendo el manejo De créditos Matt Ryan Efectivamente Regresó Y no en forma De fichas Con lo que Vienen siendo Las voces Pero es Doug Lehman Si no me falla La memoria El director De Ash of Tomorrow Tremenda película Que ya saben Que le hemos recomendado En varias ocasiones Es el que se queda Con este proyecto Ojo porque también Hay algo que se debe De mencionar Y creo que nosotros Lo hemos mencionado Algunas ocasiones Ya en el podcast Propiamente de Cepano No porque alguien Adquiera los derechos De cierto personaje Es como en los libros O en las novelas Cuando alguna televisora Adquiere los derechos De una novela De un libro En este caso De personajes de cómic No significa Que vayan a hacer Una película Significa que tienen Un tiempo En los cuales Ellos tienen la capacidad Para desarrollar Un proyecto relacionado Es lo que pasó acá Yo creo que a mucha gente Nos hubiera gustado Ver precisamente Una película De Guillermo del Toro Porque es un director Que queramos o no Tiene una voz Muy particular Es alguien Que es muy talentoso En taquilla Fuera del laberinto Del fauno No ha hecho dinero Siempre ha tenido problemas Es algo que la gente Debe ser consciente Y recordemos Que el cine Es negocio Entonces Warner Brothers Tiene la ventaja De que tiene las licencias Ellos no es como Por ejemplo Universal O la Fox Que tenían que amarrar Los derechos Recordemos que Por ejemplo Es Universal Quien tiene los derechos Del Prince No More O el Príncipe No More Y pues jamás Va a haber una película De él No por mala onda Pero pues el hecho De que ellos tengan Los derechos No significa Que ellos vayan A hacer una película Lo tienen como opción Lo mismo ocurre acá Warner pues los tiene Todos en casa Afortunadamente No tiene que estar Peleándose Pero pues también Eso como que les da La ventaja Como pues sabes que Si a mí me Terminan funcionando Más las películas Del Ego Que el Snyderverso Por decirlo de alguna manera Pues se va a ir Por esa línea O sea Tiene la ventaja De que no No tiene que cobrar Pero bueno Vamos a hacer yo Un balance ahorita Con lo que viene siendo Esta película propiamente Justice League Dark Si ustedes la tuvieran Que rankear Y esta es la pregunta Pues nos vamos De uno en uno Empezamos con el Wookie Dentro de las El universo cinematográfico De DC reciente ¿Tú en qué lugar La pondrías? ¿Vale la pena verse? Digo ya la vimos Y la comentamos Este Wookie ¿En qué lugar La pondrías? Yo la pongo Aparte Es buena película Pero si no Al ser Todas las películas Anteriores Desde Flashpoint Han avanzado La trama De manera general Esta empieza Con la Justice League Pero al final del día Es como aparte Entonces Es buena Me gusta la animación Pero realmente Creo que no se perderían De nada Si no la ven Es muy entretenida Pero no es un must Es esa de Bueno si la ves Pero si no No hay bronca Vamos contigo Rick Yo opino igual que el Wookie A mí se me hace ¡Copión! No, bastante buena Bastante entretenida Pero realmente La veo como un principio Y un fin O sea No me deja Con el saborcito Para algo más O sea Por ejemplo Ver el capítulo Que sigue Inclusive la misma animación Con la muerte De De Jason Blood Como que te marca Un final muy claro ¿No? No sé qué más Querían hacer Me parece Interesante Tiene una voz Muy distintiva En lo que es El principio De la película No lo mantienen Como tal Y termina siendo Un Una batalla Cósmico Musical Muy entretenida Eso sí hay que decirlo Es bastante buena Y curiosamente Como Como de cierta manera Lo que les iba a comentar ¿Se acuerdan? Porque estamos hablando Del origen de Swamp Thing Perdón Nada más A esto ya saben Que me encanta divagar Pero Este No ¿Se acuerdan De qué personaje Tiene un origen Igual de Pitero? De Man Thing ¿Para que mete? Bueno Man Thing sí Que sabemos que aparte Salieron prácticamente En mismas fechas Curiosamente Y teóricamente No se copiaron Pero Vámonos a algo Más clásico Poison Ivy En Batman Y Robin No fíjate que yo me iba Más viejo Este Will Eisner Con The Spirit Ah Sí es cierto Cierto Spirit Tal cual Lo dejan abandonado Un pantano Y de ahí Agarra los poderes No manche No manche Es cierto No Otro también De esos Nada más Tiene la diferencia De que nació En lunes Bueno Tienes toda la razón Solomon Grundy Pero bueno Y vamos contigo Este Mi estimado Nightboy ¿Tú cómo la pondrías En tu Este DCverse Top list O cómo Cómo lo Catalogarías Yo Honestamente Concuerdo Con el Wookie Y con Con Cico No Es una película Muy entretenida Autocontenida Como lo mencionaron En el momento En que muere Jason Bluff Desaparece Etregan Constantine Queda en Buenos Aires No te da Para una Segunda Segunda Parte A lo mejor Personajes Obviamente Constantine Es un Most Satana Es un Most Porque son Los dos Magos Más Poderosos Que hay Este Sin contar A Etregan Que es un Demonio Propiamente Este Es una Autocontenida La intención Era ver Desde mi In my not so humble Opinion Identificar La gente Yo sé Dictar Tanto Jalaba Para De ahí No Que el Suicide Es Cuatro Producir En algún Programa De CW Presentar Los Producirlos En Twitcher Al Con Estilo Supongan De No No sé No 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 Así Como Vamos a lanzar Todo el Proyecto Dark Y Felices Porque Saladito Totoro Vas Yo no Por ahí Pero En un Apartado Diferente A lo que Han sido Las Películas Animadas De La Justice League Bajo De Just Sin Pecho De Que Sale Trigon De Terrible Ya Gané Como Quiera Sí 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 Completamente De acuerdo Desafortunadamente Creo que se cortó Como la mitad De lo que Dijiste A menos Que solo Haya sido Mi Conexión Este Pero sí Estamos Completamente De acuerdo Con eso ¿Verdad? Con la mitad Que te oímos Exactamente Sonó Sonó Bastante Bien El Argumento Entonces Ahí va No No Bueno Si se Escuchó Más De Sus detalles Y ahorita Que mencionabas Precisamente De los Titans Bueno Young Justice Es un Proyecto Que es Interesante La animación Fue Fenomenal Falta ver Qué es lo Que se nos Viene Recordemos Que ya Hemos tenido También La presión De estos Personales Tenemos Su confrontación Propiamente Con la Justice League Versus Teen Titans Si no me Falla la Memoria Este A nivel Personal Yo creo Que me Quedo Con De las Historias De Batman En la cual Adaptan Inclusive La muerte De Batman El Batman Rip Pero que Te lo Resumen Así Super Super Express Que Salió Antes Creo que La Es la De Bad Blood Pero si Salió Después De la War Ah Tienes Toda la Razón Salió Después No Antes Yo Creo Que Esa Para Mí Es Como Que El Top Que Estaría Marcándose Dentro De lo Que es Esta Esta Historia Sin embargo Es un Buen Ejercicio Creo Yo Sirvió Para presentar Los Personajes Que es Lo Que nos Estaba Platicando Hace Rato Night Boy Con Esta Referencia Y Yo Creo Que Hasta Ahí Queda Su Trascendencia Porque Son Personajes Que Tristemente Funcionan Más Como Como De Apoyo De hecho En El mismo Arrow Ya Lo Vimos No O sea John Constantine O sea Es Alguien Que Quieres Tener Cerca Pero No Que Aparezca En Todos Los Episodios Y Yo Creo Que Aquí Y Vamos A Ir Contigo Este Rick Ahorita Porque También Hemos Estado Especulando En Los Programas Que Es Lo Que Sigue Después De Legends Of Tomorrow En El Caso De Que Tengamos Su Cancelación Hemos Hablado Del Justice Society Pero De Repente También En Su Momento Hablamos Por qué No Meten A John Constantine En Los Legends Of Tomorrow U UB. Estado Genial Porque Dentro De Un Equipo Si Te Da Su 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 Yo creo que En serie de Televisión Funcionaría Bastante bien Si Pero cambiando El tono Que presentó Yo creo que Muy en el tono como empieza la película Casos Yo pondría algo así como de investigación de casos o algo así paranormales sagas de dos tres números probablemente a mí me gustaría verlo en ese sentido una onda si es ahí ándale exactamente probablemente o asesinatos paranormales o conjuros posesiones tienes para una variedad impresionante realmente muy muy interesantes y ahí tenemos otra pauta este por ejemplo vamos contigo Nightboy ahí tenemos el caso de Lucifer que curiosamente Lucifer ha sido de las adaptaciones que no deberían de funcionar en televisión pero que sin embargo funcionan no yo no me corté tú eres el que se cortó no es cierto este tenemos el caso de Lucifer que es una de las adaptaciones que no deberían de funcionar en televisión pero que sin embargo funcionó muy bien crees que este mismo tipo de adaptación funcionaría con la Justice League Dark si nos vamos a televisión no yo no creo que funcionaría bien Justice League Dark en el tenor de Lucifer porque los personajes no por más que los quieran amarrar equipo para mí el yo difiero un poco con él para asesinatos paranormales todo eso entre The Origins Vampire Diaries Supernatural series más que han salido en muchas eso es lo que es el el que propiamente tiene probablemente una serie todos de golpes y nos pondrían una serie tipo Legends of Tomorrow dejando de a tres personajes quitar uno regresar a otro para poder regresar o de en particular pero yo yo no le vería futuro a la action de Snyder porque cualquier director que le quieran poner el nombre yo no le vería futuro a un yo estoy aquí incluyendo a Saladito Totoro como serie de televisión son de esas cosas como que de nicho son de esas cosas que sería agradable ver pero que sin embargo no mucha gente vería tal vez y bueno vamos contigo Wookie y vamos para que des como que el voto definitivo ya que tenemos aquí dos opiniones encontradas tú sí o no sí la ves o no la ves como televisión yo sí la vería creo que sí pegaría pero no creo que la hagan precisamente por Supernatural ya va para su treceava o doceava temporada no recuerdo y es como predarse a ellos mismos porque tendría que ser bajo ese tenor una semana es un asesinato que resulta que sí fue algo Supernatural la otra es ve y caza el demonio de ojos amarillos al final del día esa sería la línea con la que creo yo que sí funcionaría la serie pero si ya lo estás haciendo en Supernatural y ha sido tan exitosa durante más de 10 años para qué hacerla entonces por eso creo que sí la yo sí la vería pero no creo que la hagan ok sí como dices pues estarían este ripiándose estarían este pues ahora sí que pisando ellos mismos con la autocompetencia muy bien y cuando acabe podría ser sería como una especie de sustituto pero también ahí tienes el detalle de que podría ser ah bueno es como que el producto similar no o sea es el arcy cola después de que tuviste la coca cola pero quién sabe en televisión es muy curioso cómo se manejan las cuestiones incluso en el cine recordemos que ha habido películas que salen casi al mismo tiempo que tienen la misma temática no recordemos cuando fue Armageddon impacto profundo y cosas por el estilo tampoco se repite así tan sucesivamente pero son proyectos que pueden lanzarse a la par pues yo creo que con esto estamos a punto de terminar esta edición especialmente para los patreons tanto de destripando como de churros y palomitas pues yo creo que ya vamos a terminar con alguna recomendación yo creo que sería este adecuado una recomendación de alguna historia que ustedes este quieran que nuestro público escuche bueno no escuche perdón que lea no de la Justice League Dark no del Shadow Pack que podría ser o de algún personaje individual algún arco algún número que ustedes quieran recomendar vamos contigo Night Boy a ver si nos escuchas y nos ves mejor yo les recomendaría digo no sé si ustedes lo escuchen a mí yo les recomiendo mágicos como tal series yo les recomendaría Black Orchid de Neil Gaiman para mí es un Most Hub es un Most Read es un Most Praise o sea es Black Orchid es y personajes que no hayan sido creados por Neil Gaiman exactamente ok Eric vamos contigo tu recomendación bueno en el aspecto de yo coincido es un Most curiosamente si nos vamos a seres mágicos yo recomendaría quizá no como dijiste ni de Shadow Pack ni de este probablemente Books of Magic yo creo que es bastante interesante también y si me voy como dice mi querido Night Boy la versión obligada y mención obligada a Marvel tengo que recomendarles Scarlet Witch ah sí bueno yo ahí también apoyo la recomendación por Robinson que está haciendo una cosa impresionante actualmente con Scarlet Witch efectivamente y bueno curiosamente otro personaje que quizá pudo haber entrado de cierta manera hasta ahorita me vino cualquier cosa de Shade tienes razón y actualmente está también con pero es Shade de Changing Year quien está teniendo su presencia en el reboot de Vértigo bueno no es de Vértigo es Young Animal ¿no? es la misma gallita de animalito con otro nombre pero al final de cuentas es de esa escuela completamente que por cierto ya vieron que Karen Berger va a ser editora de libros va a lanzar su sello editorial sí eso está exactamente y bueno aprovechando que estamos contigo Buki danos la recomendación yo les recomiendo que busquen los episodios de la Justice League Unlimited donde sale Félix Faust y Etrigan ahí su origen normalmente es un poco diferente pero está muy padre sigue siendo desde la época de Merlin pero aquí es más castigo el por qué está con Etrigan pero es muy recomendable y si ya recomendó Books of Magic este psico pues yo les recomiendo Harry Potter que es de donde sacó casi todo esta Rowling no recordemos que el mismo Neil Gaiman dijo de que no tenemos la misma editorial así que no hay problema y ahí nos están predando mercados yo la recomendación va a ser un poco obvia para mí y de hecho aquí si hago el Shameless Blog de hecho el último Hangout que tuvimos en este caso con Edith hablamos de The Magicians que qué buena The Magicians es de esas series que cuando hacen las cosas bien las hace geniales ha tenido episodios donde pues de repente como que se les olvida que son muy buenos pero The Magicians es recomendación en este caso de serie televisiva que yo creo que les puede funcionar muy bien para acercarse a lo que viene siendo el universo mágico no necesariamente con estos personajes en el caso de que quieran saber algo de estos personajes ustedes saben que yo tengo escritores muy favoritos en el caso de los cómics Paul Cornell es uno de ellos y Paul Cornell precisamente con los Demon Knights hizo un trabajo muy interesante ahí aparece el mismísimo Etrigan nuevamente como ya lo vimos acá imagínense básicamente un equipo de choque porque es el antecedente Stormwatch como lo había mencionado yo hace rato pero pues con onda mágica incluso Vandal Savage era parte de los Demon Knights entonces ahí tienen los duelos de personalidad muy interesante fue una serie limitada fueron alrededor de 36 números si no me falla la memoria pero con que lean el primer trade ya verán si les gustó y yo creo que con esto ya nos estamos despidiendo les agradecemos a ustedes por su apoyo ustedes Patreon son los únicos que tendrán acceso a este video no se va a liberar para nadie más es parte de los festejos del maratón que tenemos del episodio 400 porque ahora sí que podcast o que otro programa se aprecia de tener 400 episodios de una manera tan continua y pues para que vean que los apreciamos esto es únicamente para ustedes para nuestros Patreons y es una especie de manera de agradecimiento que nosotros les damos y pues bueno ya con esto nos despedimos y les damos las gracias por su apoyo que tengan buen día buena noche buena tarde cuando vean este programa para que noscan Gracias.